La mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el zonario informativo. Hoy, Alberto Mayor. Don Alberto Mayor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Gusto saludarte. El gusto es mío. Habíamos hablado de cómo a esta bomba de fragmentación le caían cada vez más bomblets a Chadwick. Y todo parece confirmar lo que habíamos especulado la semana pasada. Claro, lo que pasa es que las narrativas de una crisis, las crisis no son solo narrativas, de hecho no son principalmente narrativas, pero los caminos por donde se puede desplegar una crisis son habitualmente caminos que están marcados por las narrativas. Y era bastante lógico, era bastante obvio, que el fenómeno de que estuviera involucrado un ministro de interior iba a ser muy, muy importante y suficientemente, y el dibujo de los datos que existen hoy día, que todavía no son completos ni nada por el estilo, son sin embargo suficientes para que a nivel de opinión pública esto empiece a emerger. ¿Cuánto? ¿Hasta qué profundidad? Todavía es una gran discusión, pero ya la sala de máquinas, al menos dentro de la sala de máquinas, ya hay una inundación. O sea, la sala de máquinas en el sistema político esto ya ocurrió y ya hay actores que olieron sangre y salieron a buscar los dones que esto puede procurar, porque si no, también les puede pasar que se lleven parte en la crisis, participen de la crisis sin estar vinculados directo o indirectamente. Entonces, en el fondo cada uno sale a hacer su juego y por eso yo he insistido mucho en que las condiciones de control de esta crisis, desde marzo más o menos, ya estaban rotas. No hay posibilidad de poder sostener esto en el carácter encapsulado que tuvo desde el surgimiento de la noticia hasta marzo más o menos, que estuvo bastante controlado, en marzo ya se desbandó y ahora ya sencillamente estamos preguntándonos cómo se esparce esta bomba de racismo. Sí, yo recuerdo que por aquellos días tú dijiste que si no se lograba encauzar la crisis, esta se explota, digamos, hacia todos lados. No fue el término que usaste, pero creo que el concepto no estaba equivocado. Y mi pregunta es, ya no es posible darle causa, ¿no? ¿Alberto? No, no, no. Ah. No, no, porque lo que pasa es que las herramientas que resuelven las crisis son las mismas que, la misma base institucional que la crisis va rompiendo. Ya. Entonces, cuando tú tuviste, por decirlo así, cuando tú tuviste el caso La Polar, tenías muchas herramientas. Cuando tú tuviste el caso Cabal, te quedaban herramientas. Cuando hay un conjunto de herramientas que tú vas teniendo, que tú tienes la capacidad de poder administrar, y hay un momento en el cual eso se pierde. Y eso ya se perdió, ya estamos, estamos... Por eso, la duración de la crisis es parte importante de las variables que no se consideraron. O sea, porque aguantó antes, se asumió que aguantaba después. Esto no es un edificio que tiene una cierta capacidad frente a los grados Richter. No. Si tienes un grado 6, sí te va a afectar para tener después una menor capacidad de respuesta a un grado 6 de nuevo, o un grado 7. Ni te sirve como aprendizaje, ni te sirve como una capacidad instalada permanente. Esto se va perdiendo, y hoy día por eso vemos que el sistema no es capaz de controlar en absoluto esta crisis. Ahora, la capacidad de encauzarlo ya se perdió. Entonces hay que empezar a separarse, en el caso que haya estado muy cerca. ¿Es para ti eso lo que está haciendo Matei cuando dice no has confiado usted en alguien que después lo defrauda? Yo creo que todavía Evelyn Matei no tiene claro cuál es su camino. Bueno, básicamente porque la derecha ha demostrado en su último tiempo frenesís impropios de los sectores conservadores, faltas de pragmatismo sorprendente. La elección anterior hicieron todo lo que se podía hacer para terminar llevando el candidato menos orientado al centro a la segunda vuelta. Por supuesto, sin quererlo, lo que significa que no fue una estrategia. Sencillamente, pero hicieron todo para eso. Y obviamente perdieron. Entonces, la derecha, yo creo que el gran problema de Matei es cómo estiva la carga. Ella tiene que lavarse las manos por completo aquí, tiene que salir de ese lugar, desvincularse del gobierno de Sebastián Piñera, desvincularse, que por cierto además tenía todas las posibilidades de hacerlo. El problema es que todo el sistema político, no solo la derecha, todo el sistema político venía de santificar a Piñera. Yo recuerdo. Entonces, y hoy día... Dale, dale. ¿Perdona? Dale, dale, sí, sí. Entonces, tú santificaste a Piñera y ahora tienes que ir, abrir la puerta de la posibilidad de que esto llegue a Piñera, que todavía no ha llegado, pero bueno, está en Chadwick. Y al final del camino está en Exalmari Dominga. Exactamente, exactamente. Entonces, la situación es bien ominosa, es bien compleja. Y en ese contexto, el Inmatei tiene que saber, sabe que al otro lado también hay un mundo empresarial y un mundo político que, para ser honestos, tienen el gran defecto de que manejan poco el realismo político propio de la derecha, que es habitualmente fuerte en eso. Y por tanto, cuando les empieza a ir bien, creen que tienen que llegar hasta el final. Aparecen como en una especie de lógica Podemos en España. Así como el maximalismo, me fue bien, entonces vamos por todo. Y no construir con lo que tienes un pilar que lo solidifiques un poco y vayas haciendo la batalla de posiciones. No, vamos entonces, no nos pongamos cobarde y vamos hasta el final. Bueno, en ese juego, en ese juego de la derecha, Evelyn Matei va a tener una dificultad de administración porque es muy ancho el espacio que tiene que ocupar, porque además es la que tiene más votos, entonces más ancho es. Y en medio de eso, si suena muy frágil, muy débil para la derecha, la derecha puede ir y decir, no, vamos a apoyar a no sé quién, qué sé yo. Y empiezan los problemas que ya les pasó a la elección pasada, que la iban en la punta y terminaron eliminando candidatos, eliminando candidatos y perdieron. Esa es la razón, digamos, de que, o la gran frase de Jovino Novoa que nos comentó aquí una vez el senador del lago Feber, que decía, el sistema aguanta otra vuelta de tuerca. Ese es el razonamiento que ha llevado la UDI a no prepararse para lo que tú dices, para la batalla de posiciones, digamos, de consolidar una posición antes de ir por otra. La que hizo que no tuviera ninguna estrategia para enfrentar el caso Macaya y que ahora parecen no tener ninguna estrategia para enfrentar el caso Hermosilla-Chadwick. A ver, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no es esa la razón. Yo creo que, fíjate, justo estaba escribiendo algo que tenía que ver con eso. La visión de la UDI clásica era una visión bastante gramsciana, una visión donde está el tema de la batalla cultural, de la captura de espacios, de la capacidad de ir avanzando paso a paso y consolidando posiciones, de tener intelectuales orgánicos. Esta derecha no hace esa tarea. No hace esa tarea. La hace de manera inorgánica cuando la hace. Hay proyectos individuales de quienes hacen eso sin ninguna articulación. Entonces es una derecha que se encuentra frente a esto sin un repertorio. Y en ese repertorio lo único que te sirve, porque está tan difícil todo, es decirte a ti mismo que esto aguanta otra vuelta de tuerca. Pero en realidad esto no aguanta una vuelta de tuerca. Eso es evidente. Esa es la razón por la cual este caso se va por delante, se lleva todo por delante. y cuando habían otros casos que tenían unos grados de involucramiento muy grandes, la institucionalidad tuvo la capacidad, a mi juicio lamentablemente, tuvo la capacidad de reconstruirse por sobre un conjunto de omisiones, mentiras, en fin. Pero se pudo hacer. Hoy día eso no se puede hacer, si ese es el problema. Esa es la razón por la cual la situación es muy difícil. Y obviamente la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar la energía? Porque, ojo, nunca debemos olvidar, para efectos de la estrategia del gobierno, que en este momento ya se envalentonó. Claro. Y está muy bien. Lo dijiste en la segunda pasada, le panchereando. Claro, pero ojo. Hay que tener ojo, porque no hay que olvidar que uno de los muertos de la revolución francesa fue Robespierre, por los mismos revolucionarios. Y con los mismos métodos. Y no hay que olvidar que en el estallido social, los impugnadores no eran el frente amplio, sino que eran los impugnados. Estaban dentro del paquete de los impugnados. Entonces, este juego es un juego muy complejo, muy estocástico. Es un juego, no es un juego de física newtoniana, es un juego de mecánica cuántica. Y por tanto, es muy sensible. Ya. Y, a ver, debería intervenir más, porque el presidente parece haber descubierto que esa es la ceja rota. Porque no golpeó una vez ahí, golpeó dos veces. Dijo la primera, dijo gente poderosa que va a la cárcel. La segunda dijo, yo no estoy hablando de la justicia. Estoy hablando de alguien que se creía poderoso y que se lo ha puesto, digamos, a nivel de todo el mundo. Primero, la ley establece que el presidente no puede hablar de una causa en desarrollo. Sí. Entonces, lo que está haciendo es intervencionismo. Sí, pero está jugando el juego. Lo que pasa es que yo creo que el error fue que lo dijera el presidente. Yo creo que, efectivamente, el gobierno tenía un poco la misión histórica de tener que decir algo al respecto, porque, finalmente, esto era un elemento de su narrativa muy importante. O sea, es el origen de su narrativa. Un origen no buscado, no fue lo que buscó el Frente Amplio en su momento, o sea, o el movimiento estudiantil en su momento, impugnar al mundo empresarial fundamentalmente. No era ese el objetivo. Pero fue lo que ocurrió, y cuando ocurrió se convirtió en una narrativa, probablemente la principal narrativa de toda su historia. Y en esa narrativa, obviamente, cuando aparecen datos como esto, bueno, se hace esencial. Esto es una crítica fundamental al funcionamiento, a la forma en que se producen las diferencias económicas, las diferencias de poder, al cuestionamiento fundamental al mérito, en el fondo. O sea, o creemos o no creemos que los resultados de éxito provienen o no provienen de un determinado mérito. Es allí donde se situó la crisis. Y esa crisis, hoy día, entonces, vuelve a revelar, trae de nuevo el trauma de decirnos, ¿sabes qué? Probablemente aquí hay gato encerrado. Y esa es una narrativa que el Frente Amplio siempre tuvo, antes de ser el Frente Amplio. Entonces, tenía que salir. El problema es que el presidente no puede hacerlo. Pero el problema que tiene es que, además, la figura, la mejor figura que tiene el gobierno para efectos de esto es el presidente. Entonces, tenían un zapato chino bien difícil de resolver y lo resolvieron haciendo simplemente hablar al presidente. O nunca se lo preguntaron, no lo sé tampoco. Ahora, el agua sí llegó a la sala de máquinas de la Corte Suprema. Están Matus y Vivanco involucradas en lo que podría ser una acusación constitucional. El presidente de la Corte Suprema pidiéndole a Vivanco que le pase los chats y ella poniendo un recurso para que ello no ocurra. Dado que el presidente de la República tiene el deber constitucional de cuidar las instituciones, ¿no debería intervenir y decir, a ver, Corte Suprema, arréglenme este problema y transparenten todo este tipo de cosas? A ver, tengo la impresión de que el gobierno tiene que evitar meter mucho la mano en otros poderes porque va a tener fuego incluso amigo. Tienes que tener una idea jurídica muy grande para tu intervención. Yo creo que el problema, lo que pasó en la Corte Suprema va a seguir, va a tener mucha cola. A ver, te lo digo así. Tú perdiste un juicio en una sala donde estaba Ángela Vivanco. ¿Ya? ¿No vas a pedir la nulidad del juicio? Se puede. A ver, no se puede, pero se puede. Se cumplirán los plazos. Pero si yo me entero hoy con un documento oficial de la Corte Suprema que establece un cuaderno de remoción nombrando casos modus operandi de la ministra correspondiente, entonces, ¿no se va a consultar si acaso la fecha corre? Entonces, probablemente la Corte Suprema diga que no, pero el problema va a ser gigante porque tú dices, bueno, pero usted mismo está diciendo que esta señora arregló juicios y cuando participaba en un juicio podía estar haciendo aquello. Y yo tengo antecedentes de que, por ejemplo, me cambiaron la fecha y no me tocaba con ella, después me tocó con ella. Y yo tengo antecedentes de... Todo eso va a ser... Entonces, se te va a abrir un flanco, que es obvio, porque los abogados de las partes van a buscar ese rendimiento. Es natural. Es natural. Y la Corte Suprema tiene que ahora aprovechar de hacer... Ya lo hizo. No se demoraron nada. No esperaron que la crisis aumentara. El presidente de la Corte Suprema estuvo brillante en esa jugada. Salir rápidamente a dar una declaración muy contundente donde no solamente dijo los casos que se habían mencionado en prensa, mencionó otros. O sea, abrió la cancha. Ya. Bueno, mi impresión es que la Corte Suprema va a estar dispuesta a todo con tal de no meterse en el corazón de la crisis y dejar que la crisis vaya donde vaya, pero no sea a su casa. O sea, razonable sería. O sea, que vamos a escuchar mucho hablar del resyudicato. En el Sonar Informativo también jugamos. ¿Es el momento de los deportes o algo así? Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy bienvenido. ¿Cómo le va, don Rafael? Don Alberto, ¿cómo está? Deprimido. Oiga, sí, le iba a preguntar, ¿cómo vio a la distancia esta cosa tan año 2000, 2001, que nos pasó? La gente, todos recordamos al profesor Pedro García, a toda esa época del Paineta Garcés. ¿Se acuerda de toda esa época nefasta? Bueno, sí, por supuesto. Tiene cara de esto, ¿no? Tiene cara de esto parecido, ¿no? Yo me la jugué en su momento apoyando a Careca. Seguiré allí, pero al mismo tiempo puedo decir con toda honestidad que no estábamos preparados históricamente, ideológicamente, para una situación como esta, porque ya no tenemos a Julito Martínez, ya no tenemos esos nombres que transformaban sacerdotalmente la derrota en victoria. Y no, entonces es muy duro, es muy duro porque ya el mundo es simplemente como es. Y eso es terrible. Sí, no, es bien complejo el escenario de la selección fuera de Roma porque ya cualquier partido, o sea, se daba, entre comillas, por sentado de la victoria de Bolivia, con los resguardos de que Chile no estaba jugando bien, no está haciendo goles. Pero el problema es que Chile perdió desde local. Eso es un mazazo que además te aniquila cualquier programación de los puntajes que los técnicos dicen, mira, tenemos más o menos seguro, debemos ganar tantos puntos. Y esos puntos con Bolivia, pese a que las últimas dos clasificatorias de Santiago no se la han ganado, pero lo de ahora es fatal. O sea, el problema clasifican seis, va uno al repechaje, el séptimo, y Chile está noveno, don Alberto. Esto es una crisis también similar. Habría que encauzar la crisis. ¿Cómo encauzamos esta crisis? Llegó hasta la sala de máquinas. O sea, la sala de máquinas tiene mi lado. Sí, no, ese está con la... Está pedido. Sí. Sí, está súper pedido. Sí, porque además no infunde eso que se requiere para que haya éxito. No, yo creo que la cosa está muy difícil. El problema es que la tentación siempre es sacar al técnico y buscar otro camino, pero la verdad es que ya no parece muy prudente jugar ese juego que no ha funcionado hace rato. Sí, sí, terrible. Oiga, habló... Bueno, además el único gol que hace Chile en los últimos siete partidos oficiales hizo un gol que hizo Eduardo Vargas el martes, fue por una lesión del arquero. O sea, es de verdad que es lamentable. Bueno, habló mi querido Rafa, Carlos Lampe, y dijo, yo sé que Vargas se dio cuenta que me lesioné, por eso no festejó el gol. Siguen los coletazos de este... Ahora está la duda... ¿Festejó o no festejó el gol? No, no, no festejó. Hizo como un... Bueno, todos vimos el gol. Caminó hacia el arco y terminó la pelota adentro, pero Lampe acusó eso. Ahora, Lampe, con lástima que se lesionó, obviamente, pero si hay un jugador que no respeta el fair play, es precisamente Carlos Lampe. De los que entra en la cancha y se cae. Y hace tiempo. Acá se alega el fair play cuando te perjudica, digamos. Pero bueno, así que esos siguen los coletazos de aquello. Se viene a recordar en octubre Brasil, que está pasando por una crisis, pero crisis de Brasil, digamos, que no está bien. Y ante Colombia, después de visita. ¿Habrá alguna recuperación, don Alberto, con Brasil? ¿Cómo lo ve? Que está en crisis Brasil. No, ya el pronóstico es muy reservado. No, es terrible. Terrible. Demasiado. No pensemos todavía. Sí, falta todavía, pero no. El problema es que nos falta mucho. Si falta como un mes nomás. Si falta poco. Entonces, pero bueno. Y hay otra coincidencia. ¿Se acuerda que esas clasificatorias nefastas para el año 2002? Chile le gana a Brasil 3-0 en un partidazo y después no ganó más. Entonces se está como repitiendo la historia. Yo estoy muy preocupado, muchachos, por lo que puede venir. ¿Se acuerda del partido, no? Oye, justo me tocaron el timbre. ¿Quién es? Y me regieron un paquete. Y era un boliviano. No. Terrible. No, ¿hasta cuándo? Eso no es fair play, ¿eh? No, no es fair play. No, se pasaron. Como tanto. Exacto. Oiga, ya. Enrostrarlo así. Claro. Hasta dónde llegó, imagínense. Ya, oiga, de los coletazos todavía de la derrota de Chile vamos a seguir hablando un poquito más en el sonar deportivo. También de Copa Davis. Chile pierde 3-0 con Alemania la serie. Ya le sirve solo un milagro para poder clasificar. Así que como ustedes ven, muchachos, no ha sido una semana precisamente buena para el deporte chileno. Así que lo espero ahora a partir de las 9 en el sonar deportivo. Don Alberto Mayor, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó acá en Radio Sonar. Que tengas un muy buen día. Buenos días, hasta luego.